Muy buenas a todos, yo tuve era maníacos, continuamos con Dead Light, vale tenemos que encontrar las cosas, botiquín de primeros auxilios. ¿Quién era? ¿Qué es aquí? ¿Cuánto tiempo ha sido desde que has mirado fuera, señor Wayne, para hacer una orden fuera de Chaos? Bueno, tengo que decirles, si eso es lo que hacen, Chaos está ganando por un millón. Vale, rata, dame mis cosas. ¿Me va a dar las cosas? No. No creo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No lo tenía que ver tu vida, ¿no? Creo que está... Creo que esta caja me va a servir de algo. Estoy seguro. Es una tontería, pero... Ah, sí, era así. Era así. Hay que seguir pasando la caja, creo que hasta el final, ¿eh? Hasta acá. A ver... Más y más libros. Tienes páginas en tu cabeza puede hacer que nadie se sienta. Vale. Me caí. No era por ahí. O tal vez sí. ¿Por qué tengo que meter la caja aquí? Si necesitas mi ayuda, solo necesitas llamarme, Mr. Wayne. Voy a ayudarte a quedarse en camino a través de mi ayuda personal. No veo. Vamos a ver. Sí, ¿no? Sí, ¿no? De aquí sí no sé, ¿eh? Sí, sabía que no era así. Está muy... ...muy profundo. Aquí está. Vea la foto. No será difícil reconocer al hijo del ratón. Pero cuidado con los demás. Los vivos son tan peligrosos como los muertos. ¿Tienes ayuda, Mr. Wayne? Sí, necesito ayuda. ¿Tienes ayuda, Mr. Wayne? Sí. Ok. Esos dibujos son diferentes de los anteriormente. Ellos describen los bombings que afectaron la ciudad al principio de la epidemia. No me esperaba eso. Estas trajes han sido diseñados para proteger contra los muertos. Y los vivos. Cuando la epidemia spread a Seattle, la gente hizo un stand. Muchos murieron, y luego regresaron a consumir a few que no fueron. Luego, los militares intentaron luchar de nuevo en los ojos. No hay nada aquí. No hay nada. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Creo que no era entrar entonces. Creo que no era entrar. Ah, ¿es por acá entonces? Sí, es por aquí. Ah, es que... A ver. Creo que esto va así, ¿eh? Ay, Dios. La regué. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Tengo que esperar a que regrese. Ahora sí, de aquí subo, ¿no? ¿No? Menos mal, me alcancé a agarrar. Algo está bloqueando el mecanismo, dice. ¿Pero qué está bloqueando el mecanismo? Yo creo que es esta caja, ¿no? ¿O algo más? No, 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 no. Pues déjame ir, ¿no? De una vez, digo. Es que no es de ese lado. Es de este lado. Si tanto le preocupa a su hijo, sería como que... Dime por dónde, ¿no? Pero a mí esto me dice que no le interesa a su hijo. Que pues es para que me dijera... Ah, es por acá. Vámonos, rápido. Ya lo lograste. Ten tus armas. Lléga de rápido. Tengo que agarrarme, creo. Así como le hice. Y luego subir, ¿no? Ya lo estoy haciendo por desesperación porque... Me fastidio tener que intentar varias veces las cosas. No por dificultad, sino porque... Te regresen, o sea, te regresen a un punto donde... Ya pasaste esto, pues ya deberías de dar chance de guardar. Ya empezaría yo acá desde este lado. Y es que esto de aquí está... puesto. No, 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 no. A ver si lo logro, gente. Voy a pausar aquí. Y cuando ya lo logre, vuelvo. Y qué tal de los soldados? La nueva ley. Ahí estamos. Estoy dando. No creo que de nada sirve. ¿Ahora? No sé qué hacer, no sé si es... ¿Algo está atorando aquí el mecanismo? Ah, vale. Me lleva de vuelta. Ya, ya, ya. Creo que... Creo que entiendo ya. Tengo que... Tengo que regresar. Le tengo que disparar e irme corriendo para regresarme, si no estoy mal. Para poderme trepar, ¿no? Ahora sí, me parece. Ay, imbécil. Yo estoy pensando que es esta tablita, pero no es más adelante. Vale, shit. Que llegue y le disparamos de nuevo. Es aquí. No, no es ahí. Entonces, ¿para qué me tengo que venir para acá? Ay, no inventes. No, no todo de nuevo. Mira a ver que sí tengo que dejar que avance. Vale, en esta... Este está difícil, ¿eh? Y más porque no sé qué tengo que hacer. Una vez llegando ahí, no sé qué tengo que hacer. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Vamos a intentar subir. Y lo dejamos por aquí. A ver si en el siguiente lo logramos, gente. Voy a intentar llegar del otro lado y... Ver qué es lo que tengo que hacer. Lo dejamos por aquí. Continuaremos en el siguiente con más. Nos vemos hasta el próximo. Bye.